Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Os lo dije, mirad que os lo dije, tampoco era muy difícil adivinarlo, es la verdad. Ya os comenté hace unos días que estaba seguro de que en un partido complicado ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés y con el Madrid a 9 puntos nos iba a caer de árbitro o Gil Manzano o del Cerro Grande o Mateo Laoz. Gil Manzano. Gil Manzano arbitrará el partido, intentará robar, mejor dicho, el partido ante el Athletic Club de Bilbao al Barça, que se prepare Lewandowski, que no se suelen ni los mocos Lewandowski que espero que no tenga catarro porque como se toque la nariz y porque tenga algún moco nos lo vuelven a quitar tres partidos y encima en el bar tenemos a José Luis González González otro ilustre en pitar o en no ver nada, mejor dicho, en no ver nada en el bar cuando juega el Barça y sin embargo, pues siempre favorecer en todo lo posible al Madrid cuando está en el bar. Bueno, es lo que hay señores, tenemos que luchar contra todo y contra todos. Estaba cantado, ¿no? Estaba cantado que en un partido fuera de casa porque a Gil Manzano casi siempre nos lo ponen fuera de casa, acordaros de Osasuna, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Los partidos más complicados para el Barça, ¿cuáles son? Durante el año, Madrid, Atlético, Osasuna, Athletic Club de Bilbao son los partidos teóricamente más complicados por la dificultad de los equipos por esos campos San Mames, Pamplona, campos muy complicados, muy hostiles, no siempre también no solamente contra el Barça sino contra todos los equipos un aplauso al comité técnico de árbitros pero que luego los que robamos y los que compramos árbitros somos el Barça, ¿me entiendes? Este año nos han robado 10 penaltis este año nos ha pitado ya Gil Manzano 40 veces otras 40 veces Mateo Laoz, otras 40 veces del Cerro Grande pero no pasa nada vamos encima a insultar al Barça vamos encima a decir que roban todo venga, venga, que aquí nos aplauden, nos aplauden fácilmente en fin, es un auténtico bochorno que tengamos que soportar esto cada jornada que tengamos que aguantar esta basura y que encima, bueno, pues tengamos que aguantar este tipo de designaciones siempre, siempre, ¿eh? qué coincidencia, oye, qué coincidencia que ya lo llevábamos anunciando hace varios días en el canal y que nos ponen a Gil Manzano qué coincidencia que siempre que hay un partido complicado fuera de casa porque no tienen huevos de ponerlos en el Camp Nou bueno, pues el Cerro Grande, Mateo Laoz, Gil Manzano ya sabemos cómo funciona, ¿no? ya sabemos cómo funciona este tipo de gente que luego encima ves a toda la caterva de youtubers del Madrid llamando corruptos al Barça cuando han sido ellos siempre favorecidos por el Comité Técnico de Árbitros desde toda la vida, ¿eh? desde tiempos inmemoriales pero encima ahora tienes que tragar con esta mierda y luego, bueno, pues nada, oye, te ponen a Gil Manzano que nos va a intentar robar hasta en el carnet espero que en el vestuario lo tengan todo cerrado bajo llave porque si no, Gil Manzano también es posible que entre allí así que, bueno, pues eso es lo que nos espera, ¿no? vuelvo a repetir Xavi a Lewandowski vamos, ni que se lleve un pañuelo, ¿eh? porque como se toque la nariz nos la prepara otra vez y por supuesto que no toque a nadie que deje pasar cuando venga un delantero del Atlético de Bilbao ni nos acerquemos que pase y meta gol porque si no nos van a sacar roja cada falta va a ser tarjeta amarilla ya sabemos cómo funciona este lamentable árbitro este lamentable personaje que por supuesto no es casualidad no es coincidencia que nos lo pongan en un partido complicado y antes del clásico veremos a ver si no nos expulsa a alguien cuidado con esto cuidado con esto es casi más grave que el partido en sí es que Gil Manzano es especialista en expulsar a jugadores del Barça no nos expulse algún jugador para impedir que pueda jugar el clásico contra su Real Madrid cuidado con esto porque aquí no solamente nos puede robar en un partido no solo puede manipular el resultado de un partido sino también el del siguiente no es casualidad no es coincidencia que además nos lo pongan antes del clásico esto es el bochorno de liga que tenemos esto es el bochorno de federación y de comité técnico de árbitros llevados por Rubiales y el bochorno de liga con Javier Tebas que nos va a denunciar que el Barça es una mierda que no vas a poder fichar a nadie esto es lo que tenemos que luchar cada jornada para encima tener que aguantar a monigotes y a tontos de baba hablando de que el Barça roba o de que el Barça es un equipo corrupto ¿me entendéis? ¿me entendéis qué nivel tenemos en esta liga? ¿me entendéis qué nivel tenemos en esta sociedad? que es lamentable que es patético que es auténticamente bochornoso ¿no? bueno pues nada chicos a sufrir a Gil Manzano este fin de semana y a esperar que no nos expulse a Lewandowski para que no pueda jugar en el Clásico porque parece que Lewandowski va a jugar en Samamés o que no nos expulse yo que sé a Fundé para que así bueno pues yo que sé vayamos sin un defensa o a no mira qué suerte hemos tenido oye hemos tenido suerte hemos tenido suerte de que Araujo no pueda jugar en Samamés porque sería un claro objetivo expulsar a Araujo para que no pudiera secar al balón de oro de Vinicius ay no que no ha ganado todavía el balón de oro no ya 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 vaya es que yo ya de tanto hoy lo pensaba que lo había ganado en fin chicos nada más lo dejo aquí dejarme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos